Todos queremos espontaneidad, disfrute sexual, una vida sexual saludable, sin preocupaciones. Pero a veces hay problemas. Más del 50% de los varones maduros sufre de disfunción sexual, mientras que la disfunción transitoria afecta a varones de todas las edades. La revolución de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 trajo nuevas esperanzas. Pero las pastillas para la disfunción solo tratan los síntomas y la necesidad de medicamentos daña la autoestima de los varones y elimina la espontaneidad. Ahora existe un nuevo e innovador método que trata la causa de la disfunción de origen vascular y provee resultados duraderos y permanentes. Presentamos el ED1000 de Medispec, terapia de ondas de choque de baja intensidad para el tratamiento de la disfunción eréctil. Compacta y funcional, la terapia de ondas de choque se acomoda a cualquier clínica o consultorio médico. Es de fácil aplicación. El tratamiento es no invasivo e indoloro, sin sedación o anestesia requeridas. No tiene contraindicaciones. Con éxito comprobado al promover la angiogénesis cardíaca, similar a la aplicación de ondas de choque extracorpóreas para los tratamientos en el campo de la urología. Con esta terapia se aplica la misma experiencia a la disfunción eréctil relacionada a las deficiencias vasculares. Aplicando al cuerpo y a la base del pene, las ondas de choque de baja intensidad provocan una mejora en el flujo de sangre y la acumulación de sangre en el cuerpo cavernoso del pene después de una estimulación sexual. Una serie de sesiones de tratamiento con ondas de choque resulta en una mejoría en la función eréctil sin efectos secundarios. A diferencia de las pastillas que normalmente se prescriben para la disfunción y que tienen una acción de corto plazo, la terapia con ondas de choque trae a los pacientes al consultorio del urólogo para un tratamiento efectivo y duradero. El tratamiento con ondas de choque también probó ser beneficioso para pacientes que no respondían previamente a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Lo más sorprendente al usar este tratamiento es la respuesta del paciente. Los pacientes reportan durante y después del tratamiento erecciones matutinas, se sienten mucho más seguros y con erecciones que no han estado presentes por años. Y con solo conversar con estos pacientes, sin siquiera mencionar el número de tratamientos que se han hecho en estudios clínicos, tenemos la seguridad de que estamos haciendo algo significativo, algo fisiológico, algo nuevo. El tratamiento con ondas de choque provee una verdadera solución a largo plazo para los pacientes que dependen de las pastillas para la disfunción eréctil, así como para los pacientes que no responden a estas pastillas. Recientes encuestas realizadas a pacientes que han recibido el tratamiento muestran que un año después del tratamiento, más del 50% de los pacientes tratados ya no requieren el uso de pastillas para lograr una erección y retornan a una vida sexual normal. El tratamiento con las ondas de choque de baja intensidad es probablemente una de las revoluciones en el tratamiento de la disfunción eréctil, porque este es el primer tratamiento que por primera vez se ha probado que revierte la patología subyacente a la enfermedad. La solución para los varones que quieren recuperar su función eréctil o rejuvenecer su erección y así conseguir una experiencia sexual natural y la intimidad que todas las parejas desean. Terapia de ondas de choque avanzada para la disfunción eréctil con el ED1000 de Medispec.